En este pequeño video vamos a dar algunas nociones explicativas sobre el concepto esotérico de la divinidad para los cabalistas hebreos. Para el efecto vamos a seguir los lineamientos expresados en tal sentido en un libro escrito por la filósofa rusa Elena Blavatsky llamado Glosario Teosófico. Dicha filósofa es la fundadora de la muy famosa sociedad teosófica que está por todo el mundo y que pretende hacer una síntesis de la ciencia y la filosofía expresando las claves para decodificar los libros sean sagrados o no sagrados que tienen información encriptada. Y evitar de esta forma la lectura literal de los mismos que es tan perjudicial. Estas claves son innumerables pero se destacan la clave teosófica, la clave cosmológica, la antropológica que es muy famosa y explica las siete etapas evolutivas de la humanidad, la fisiológica, la fisiológica, la geométrica, la mística, etcétera, etcétera. Son muchísimas claves y están contenidas en un libro muy famoso que es la doctrina secreta de la ya citada filósofa Elena Blavatsky. Con relación al término que vamos a analizar se llama Ainzof. Es un término cabalista muy confuso si se quiere, muy abstruso y tiene distintas significaciones dependiendo del cabalista que la analice. Sin embargo, en este libro se dice lo siguiente, el Ainzof, que es un término hebreo, significa lo ilimitado, entre comillas, o infinito. Y vendría a ser la deidad que emana y se extiende. En la cabala está simbolizado por el anciano de todos los ancianos, el eterno, la causa primera. El Ainzof también se escribe Enzop o Ainzup, pues nadie, ni aún los rabinos, está enteramente seguro acerca de sus vocales. En la metafísica religiosa de los antiguos filósofos hebreos, el principio uno era una abstracción. Significaba lo mismo que para Abrahamán en la India. Si bien los cabalistas modernos, desgraciadamente, han logrado, a fuerza de sofistería y paradojas, convertirlos simplemente en el Dios supremo y nada más, aunque significan muchas más cosas. Pero entre los primitivos cabalistas caldeos, Ainzof era sin forma, sin ser, y sin ninguna semejanza con otra cosa cualquiera. Era pues un concepto demasiado elevado que significaba lo que está más allá de la dualidad. También se dice que Ainzof jamás fue considerado como el creador. Y lo prueba un judío tan octodorso como Filón, al llamar creador, simplemente al logos, que está inmediato al uno, ilimitado, y viene a ser el segundo Dios. Este segundo Dios es su sabiduría de Ainzof. Dice Filón, y la deidad es no cosa, es inominada, y por lo tanto, llamada Ainzof, significando la voz Ainzof. Este es pues un concepto muy complejo, pero es uno de los conceptos filosóficos más elevados de la Kábala.